Bienvenidos a vuestro área de impresión y bienvenidos a una nueva colección de 5 objetos útiles, en este caso cotidianos, para hacer con nuestras impresoras 3D. Y yo estoy súper sobreexpuesto, tengo aquí el foco tirándome en la cara. En la colección de hoy os voy a traer 5 objetos cotidianos que podemos utilizar en nuestro día a día y que en algunos casos nos facilitarán la vida y en algunos otros casos simplemente serán diferenciales. Si a vosotros también os interesan estos 5 objetos útiles que os traigo hoy, quedaos que comenzamos. Bienvenidos un día más, gente. Y por cierto, ya hemos empezado los cursos online. Son cursos abiertos. Os podéis apuntar cuando queráis, ¿vale? Ya estáis viendo este vídeo ahora a finales de septiembre, lo estoy viendo en octubre, lo estoy viendo en enero, en febrero, en mayo, un año después. Van a ser cursos abiertos siempre, ¿vale? Además con la libertad de que podéis hacerlo a vuestro ritmo. Que no hace falta que estéis siguiendo un horario estricto, ¿vale? Lo único que tiene horarios son las tutorías, ¿vale? Que además las cuales van a estar grabadas y resubidas a la carpeta del curso para que las podáis consultar, ¿vale? Dicho lo cual, vamos a pasar con esta colección de 5 objetos útiles. El primer objeto de la colección de hoy es un asa para llevar las bolsas de la compra. Típico caso de que llevamos las bolsas ahí en las manos, se nos corta la circulación y acabamos luego así como... Pues en este caso, este objeto os puedo asegurar que yo al principio lo imprimí porque me pareció curioso, pero luego me flipó un montón. Dije, joder, es que es súper cómodo. Con las típicas bolsas de plástico o incluso también las de tela grande de Mercadona. Uy, he dicho Mercadona. No me patrocina. Pues sí, es que se hace súper cómodo llevarlas. Además se distribuye hasta incluso mejor el peso, digamos que si las llevamos todas en una única mano o no. Y la verdad que está muy bien. Vas estable, vas cómodo, o sea que me parece un objeto muy chulo, no se tarda nada. Y me parece que es un must have en nuestro día a día. Segundo objeto de la colección de hoy, un escurridor de cubiertos, ¿vale? Este sé que es muy típico, sé que muchos lo conocéis, pero yo es un objeto que en mi día a día, pues uso, ¿vale? O sea, lo tengo ahí en la cocina, lo tengo con mis cubiertos cuando acabo de fregar. Y la verdad que está muy, pero que muy chulo, ¿vale? Yo en este caso lo he impreso en pelea. Recordad lo que os dije en su día. A ver, yo esto lo tengo para mí, ¿vale? Para mi uso cotidiano. No lo tengo para vendérselo a nadie ni comercializar con ello. ¿Por qué? Volvimos a lo de antes. El pelea no es tóxico, pero que, aunque no sea tóxico, no está certificado para estar en contacto con uso alimenticio. O en este caso, con cubiertos. Aunque no me voy a morir, no os preocupéis. Chicos, no lloréis. Voy a seguir aquí. Pero sí es verdad que cuidadito con comercializar cosas hechas en pelea por ahí, ¿vale? Aunque sean materiales certificados para su trato con alimentos, en este caso con cubiertos, también tenéis que imprimir un entorno totalmente estéril, ¿vale? Si es para vosotros, para vuestra casa, no pasa nada. No os vais a morir. Pero no comercialicéis con ello, ¿vale? Porque hay que andar con mucho cuidado con esas cosas. Tercer objeto de la colección de hoy. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo he hecho con Monster porque la idea era hacerlo con cerveza, pero dije, igual si le pego un tragazo largo y luego hay tomas falsas, no acabo el vídeo. Pues sí, un asa para latas. En este caso estoy utilizando una lata de 500 mililitros, ¿vale? De estas, de las grandes. Pero no solamente podemos utilizarlo para latas de 500 mililitros. También podemos encontrar versiones para latas de 33 centilitros o también incluso para vasos, ¿vale? Si por lo que sea os hacéis, yo que sé, alguna bebida caliente en el vaso y os queréis evitar quemar, pues oye, también podéis imprimir un asa o digamos una especie como de posavasos con asa para poder utilizarlo en el día a día. Y me parece que son objetos muy chulos y que yo en mi día a día utilizo un montón. La verdad que me parecen súper molones y que recomiendo bastante que los utilicéis, ¿vale? El enlace en este caso no es de Thingiverse, es de MyMiniFactory, pero vamos, que lo vais a tener aquí debajo, ¿vale? Ya os digo, además en este caso lo imprimí con este filamento color ámbar que me llegó gracias a la gente de Filavip. Que en este caso me enviaron una muestrecilla en su Filavox, cosa que hablaremos en otro vídeo. Y la verdad que queda coj***. Y para los dos últimos objetos de la colección de hoy os he reservado dos diseños de aquí, el amigo César. Cuarto objeto de la colección de hoy, un llavero en este caso con la forma de la cuchilla de Batman. Además, es un objeto que hacemos en los cursos online de Fusion 360. Y como veis, yo en principio lo hice como ideilla, pues oye, para los cursos online, para que la gente pudiera aprender a hacer así cosillas básicas, diseñar a partir de una foto, bla, bla, bla. Pero me emuló, me emuló, ya empezamos. Pero me emuló tanto el resultado que dije, joder, es que me gusta hasta para mí. Y de hecho lo imprimí con un filamento flexible, un filamento que más os voy a traer dentro de poco. Queda súper bien, la verdad, me es súper cómodo en el bolsillo, no abulta nada. También es que tengo pocas llaves, que en realidad todos tenemos pocas llaves, pero tendemos a cargar mucho los llaveros. Pero bueno, la verdad que simplifica muchísimo la vida, ¿vale? Procuraré subirlo a Thingiverse para cuando suba este vídeo. Si no lo he subido todavía, paciencia, por favor, porque estoy un poco saturado últimamente de curro y hago lo que puedo, ¿vale? Pero voy a procurar subirlo a Thingiverse para que lo podáis descargar e imprimir cualquiera que queráis, ¿vale? Además, en este caso voy a subir una versión que tiene rosca incluida en el propio diseño y la versión que utilizo en mi día a día, que simplemente tienes que embutir unas tuercas de métrica 4, ¿vale? Insisto, lo tendréis todo en Thingiverse. Y quinto y último objeto de la colección de hoy. Sí, la pulsera para la Mi Band 3, que muchos me habíais preguntado por ella en Instagram y en redes sociales, ¿vale? En este caso estáis viendo aquí la versión definitiva, pero ha habido muchas versiones previas de este diseño que he estado probando. Tú mira, es que tengo aquí un montón de ellas. Además, también por aquí tengo otra, las tengo desperdigadas. En concreto, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis versiones distintas hasta llegar a la definitiva y buena, que es la que llevo puesta. Y como bien me habréis visto más de uno, pues sí, es una cosa que utilizo en mi día a día, además. Y además, lo curioso de esto es que yo empecé a probarla en verano. Y en verano, pues claro, tú te vas a la piscina, estoy en un parque acuático y la verdad que aguantó muy bien. Y en este caso lo he probado con varios flexibles y, ya os digo, en el funcionamiento del día a día de la piscina y demás, me ha aguantado muy bien. ¿Qué tenéis que tener en cuenta a los que queráis imprimir esta pulsera? Que vais a tener que reciclar, en este caso, el pitochito, lo que es el enganche de vuestra pulsera de serie, ¿vale? Cualquier, sea un inibante, viene con una pulsera de goma y esta trae una especie como de clip, ¿vale? Este clip de plástico lo vamos a reaprovechar en esta nueva pulsera que vamos a imprimir, ¿vale? Este objeto, que además es uno de los ejercicios que propongo en el curso de Impresión 3D Online, es bastante jodido de imprimir porque se hace con soportes. Soportes en flexible, además. ¡Oh, se ha vuelto loco! ¡Se ha vuelto loco! ¡Soportes en flexible, Dios mío! Sí, gente, soportes en flexible, se puede imprimir con ello y queda muy bien. Un ejemplo es esta pulsera, que ya os digo, que no es que haya impreso precisamente una, ¿vale? ¡Pulseras! ¡Pulseras! Y ahora hay que recoger la mierda esta porque he hecho el subnormal. Al igual que en el caso de la cuchilla de Batman, voy a intentar dejarlo subido a Thingiverse para cuando haya publicado este vídeo y si no, poco después lo habré publicado, ¿vale? Es más, no solamente voy a subir el STL, sino que procuraré también subir el archivo formato, el archivo proyecto de cura, ¿vale? Para que veáis un poco los ajustes que utilicé de soportes, de distancia en Z del soporte, material, retracción y demás. Lo hice con la Artillery X1, que imprimir flexibles en ella es súper sencillo, pero bueno, para que lo toméis como referencia, ¿vale? Voy a intentar dejarlo subido para que podáis consultarlo un poco porque ya os digo que el tema de los soportes en flexible se puede hacer, pero no es algo tan sencillo como en filamentos rígidos, ¿vale? Así que nada, gente, hasta aquí los 5 objetos útiles de la colección de hoy. ¡Ah, qué mola, eh! Hasta aquí los 5 objetos útiles... ¡Ojetos! Hasta aquí los 5 objetos útiles de la colección de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, darle un buen like a este vídeo, compartirlo, porque ayudáis a que se difunda la palabra de Control 3D, que lleguemos a más gente, que la impresión 3D siga creciendo. Y eso al final se traduce en más contenido y pues que César esté aquí todo el día dando la brasa. Si es verdad que he estado últimamente bastante desaparecido de YouTube, los que me conocéis sabéis que, bueno, estamos con los cursos online, los acabamos de sacar y eso es mucho trabajo, el lanzarlos, que las primeras semanas todo ruede bien. Pero vamos, que sigo por aquí, sigo vivo, que no estaba muerto, estaba de parranda, ¿vale? Así que no os preocupéis que voy a volver a retomar más el ritmo de día a día con YouTube y demás. Y nada, oye, simplemente agradeceros que estéis aquí todos los que os hayáis quedado hasta el final escuchando a un tío decir subnormalidades. Así que nada, un abrazo muy fuerte a todos y a todas los que os quedáis hasta el final y nos vemos en la próxima. ¡Chao!